¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este video tutorial que para esta ocasión voy a enseñarles cómo canjear un código que tiene restricción de región. Primero que nada tenemos que tener instalado un VPN en nuestro dispositivo móvil. Yo recomiendo este llamado vpn.lat, que se encuentra disponible tanto en la Play Store como en iOS. Ya estando dentro de la app nos aparecerá un listado como ven en pantalla. Y entonces tenemos que seleccionar el país de donde provenga el código. En este caso el código que tengo es de Latinoamérica. Eso quiere decir que me pueden funcionar países como Argentina, México o Colombia. En este caso yo voy a seleccionar Argentina. Esperamos y omitimos la publicidad. Seleccionamos un lugar. En este caso yo voy a seleccionar Buenos Aires. Y otra vez omitimos la publicidad. Muy bien. Luego nos aparecerá un botón de conectar y lo presionamos. Esperamos a que cargue. Muy bien. Ya se ha conectado de manera exitosa. Ahora solo minimizamos la aplicación y nos vamos a un navegador. El que usted prefiera. En este caso yo voy a utilizar Chrome. Y vamos a lo que es Xbox.com. Esperamos a que cargue. Por el VPN puede que esté tardando más de lo normal. No se preocupe. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es iniciar sesión. Esperamos a que cargue. Yo ya había iniciado sesión. Así que me mandará directamente a la página inicial. Muy bien. Ya estando en la página inicial. Como pueden ver. Ya me aparece mi perfil. He iniciado. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es presionarlo. Y luego irnos a los puntos que ven abajo. Luego le damos en Canjear Código. Esperamos a que cargue. Luego de que haya cargado. Ya podemos ingresar nuestro código. Yo en este caso ingrese un código. Que me va a proporcionar un juego. Que es el de Resident Evil 2. Le damos en Siguiente. Si por alguna razón le sale error a la hora de canjear el código. Por favor verifiquen que el país que tengan dentro del paréntesis. Este permitido en las regiones de Xbox. Por ejemplo Estados Unidos. Canadá. México. Colombia. Argentina. Brasil. Todos esos países que son permitidos. Si usted tiene un país que no está permitido el Xbox Live. Le dejaré abajo en la descripción del video. O en los comentarios. Un enlace donde podrá cambiar el país. Si no le sale error. Solo bastaría con darle Siguiente. Y luego en Confirmar. Y el juego ya estaría guardado en su cuenta. Y le aparecerá en unos minutos. En su biblioteca de juegos de la Xbox. Si no le aparece. Solo bastaría con reiniciar la consola. Y esto sería todo por parte del canjeo del código. Que tiene restricción de región. Ahora solo bastaría apagar el VPN. Para apagar el VPN. Solo bastaría con abrir la barra de notificaciones. Ya que ahí nos va a salir el VPN activado. Lo seleccionamos. Y le damos en donde dice Disconnect. Y eso sería todo. El código ha sido canjeado de manera exitosa. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.